Luego de varios actos terroristas en el departamento de Arauca por la insurgencia, la Oficina Asesora de Paz del departamento solicitó al Gobierno Nacional y al ELN y a las disidencias de la FARC que se sienten a dialogar. Ayer precisamente en razón a lo que pasó en Saravena, digamos que hicimos un pronunciamiento solicitándole a los grupos al margen de la ley que este no es el camino, ya tenemos claro que el camino a la violencia hay que dejarlo atrás, que hay que seguir dando pasos para conseguir la paz que tanto merece nuestro departamento. Lo que pasó con la señora en Saravena es una muestra más de lo que hemos reiterado desde el Gobierno departamental y es que esta guerra no pertenece a la población civil. De cualquier manera y en todas circunstancias hay que dejar por fuera a la población civil de una guerra que no nos pertenece. Ya los araucanos llevan muchísimos años matándonos unos con otros por un conflicto armado que no va a tener nunca un fin mientras se siga pensando que la violencia se ataca con violencia. El asesor de paz del departamento de Arauca, Esteban Mosquera, le hizo un llamado al ELN y a las disidencias de la FARC para que busquen los diálogos de paz. Una invitación a los grupos al margen de la ley, a las guerrillas como las del ELN, a los grupos como el décimo frente de la FARC, que se sienten con el Gobierno Nacional, que retomemos estos caminos de paz, de construcción de paz y sobre todo de conseguir una salida negociada del conflicto porque es extremadamente importante para el desarrollo de una sociedad que la violencia no sea el factor predominante en este desarrollo social. Llevamos más de 50 años en conflicto, Carlos, y no hemos conseguido avances. Pero, por ejemplo, el acuerdo de La Habana nos permitió que la guerrilla extinta de la FARC, hoy tengamos personas que están tratando de reincorporarse a la sociedad y que están generando, son un faro, están generando esa visión frente a los demás de que definitivamente sí se puede construir paz desde el entendimiento, desde la convivencia y de la reconciliación, que es lo más importante. Según el asesor de paz, el ELN y el Gobierno Nacional deben de retomar la mesa de diálogos con esta agrupación ilegal. Desde el Gobierno Departamental, en cabeza del doctor José Facundo Castillo, el mensaje siempre ha sido claro de que se retomen las mesas de diálogo con el Gobierno Nacional. Es necesario sentarnos, es necesario sentarse y ver cómo Estado y los grupos, al margen de la ley, llegan a un esquema consensuado de cómo hacer este desarme y dejar ese actuar delictivo y ese actuar que genera no más muertes y tristezas a las familias araucanas y demás del país que también sufren este tipo de violencia como es la guerra entre el Estado y el ELN. Y así pues también otros grupos al margen de la ley, porque a la final en Colombia se necesita es que todos los grupos al margen de la ley se sienten y empecemos a pensar cómo desarrollarnos en sociedad en paz y en sana convivencia. El Gobierno Departamental de Arauca solicitará al Gobierno Nacional para que se reactive la mesa de diálogos del ELN que se encuentra estancada en La Habana, Cuba. Yo creo que el mensaje del señor Gobernador ha sido bastante claro no solo al Gobierno Nacional, al Senado, a las Cámaras, de que apoyen estos procesos, que apoyen estas mesas de diálogo, que sigamos apoyando el proceso de paz que tenemos actualmente, que lo sigamos apoyando porque este es el camino. El Departamento de Arauca es uno en el país que más injerencia tiene de la guerrilla del ELN. ¡Gracias!